Dentro de las 56 muestra internacional de cine, este viernes 23 de mayo se presenta la película de origen japonés Se levanta el viento del director Hayao Miyazaki. Hiro, un joven apasionado de la aviación que sueña con volar y diseñar hermosos aviones y cuya vista le impide ser piloto, se une a la división aeronáutica de una compañía de ingeniería en 1927. Su genio pronto es reconocido y se convierte en uno de los más prestigiosos diseñadores aeronáuticos. Es un filme biográfico que recrea hechos históricos que marcaron su vida, como el terremoto de Canto de 1923, la gran depresión, la epidemia de tuberculosis y la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Así que ya lo saben, tienen una cita en la Cineteca Alameda el viernes 23 de mayo a las 16 horas, a las 18, 15 horas y a las 21 horas. La entrada es de 40 pesos para el público en general y de 25 pesos para estudiantes y tarjeta vientes de InfoJuve e Inapam. No lo olviden consultar la cartelera completa en cinetecalameda.net diagonal sitio. Mi nombre es César Hernández, recuerda visitar nuestra página www.planoinformativo.com En Twitter nos encuentras como Arroba Plan Informa y en Facebook Plan Informativo.